Soy el punky de la playa, de toda la playa. No me importa nada de la sociedad. Hace mucho tiempo que venía rondando en mi cabeza y deseando y fantaseando con escribir una ópera rock, un disco conceptual. Con el montaje sobre las canciones absolutamente iluanadas, atadas a una historia, un hilo argumental que está en el disco, en el soporte físico. Quien quiera y quien guste y quien lo desee, va a poder, a través del soporte físico, por eso invito a la gente a comprar el soporte físico, porque en este caso es un disco libro, como el disco barra libro o disco barra cuento, porque tiene la historia. Sardinista surge por varios factores. Quien me conoce sabe que desde hace mucho tiempo hasta acá me gusta jugar con la palabra. Me gusta muchísimo el juego con la palabra. Sardinista es una palabra que empezó a rondar en mi cabeza y todo enseguida vino en el contexto de la obra, porque Sardinista es el personaje de mi obra, que por supuesto parte de un albur, de una deformación respetuosa y cariñosa hacia el disco Sardinista de The Clash, que también es una influencia musical en este disco, a pesar de que Sardinista no es un disco conceptual, aunque lo pareciera, porque al hacer un triple se te vuelve implícitamente conceptual. Y el nombre concluye con, bueno, con el protagonista de mi historia es Sardinista, que es el hijo de una familia de pescadores, cuyo padre en un momento dice, eh, ma, ¿qué estás escuchando? Mi hijo, estoy escuchando Sardinista. ¿Qué? Sardinista. Porque claro, todos lo relacionan a su mundo de sardinas y de pesca de Mar del Plata. Fue todo difícil en cierto modo, pero también eso fue lo sabroso para mí, fue trabajar sobre eso, ¿no? Y decir yo, con todas mis limitaciones y con todas las virtudes de mis limitaciones y mis aciertos y desaciertos y mis inexactitudes y mis brillos, puedo lograr esto. Porque yo sé que lo puedo hacer, lo quiero hacer. Lo deseo hacer. Entonces, en cierto modo, el trabajo fue difícil todo, pero qué interesante que fue difícil, ¿no? Me abrazo mucho más a este disco, ¿no? Lo que más aspiro es que uno, o dos, o tres, o los que sean, lo entiendan y lo disfruten, ¿no? No puedo manejar, yo puedo desear que a la gente le guste o no, pero sí lo que más puedo pretender es que, digo, bueno, que alguien diga, uy, loco, mirá, leí el librito y qué bueno que una canción tal, porque las canciones están soportadas por el hilo argumental. Yo escribo libros desde un tiempo hasta acá y eso fue determinante también, ¿no? Porque soy un músico que escribe y por qué no asociar estas cosas que las mantenía, ¿no? No disociadas, porque todo en mí está linkeado, pero qué mejor que, bueno, justamente linkearlo ex profeso y hacer un disco libro, como te dije, ¿no? Muchas veces el hilo argumental me disparaba, me obligaba y me llevaba y me conducía a escribir canciones, pero muchas veces eran canciones que me obligaban a cambiar o agregar el hilo argumental, ¿se entiende? Porque muchas veces tenía la canción y decía, ok, en la canción se me ocurrió esto y lo voy a insertar en esto. Entonces, a veces inserté elementos de la ficción, de las canciones que me iban guiando el hilo argumental y muchas veces fue, obviamente, el hilo argumental que me dijo o me determinó o me guió en la canción. El proceso de grabación de Sardinista fue absolutamente largo, minucioso y a la vez súper íntimo. Lo hice en el León Rec, que es mi estudio, y un gran trabajo de Matías Cugat, el ingeniero, que realmente se puso conmigo a remar hacia adelante en este disco y realmente utilizó su tiempo como para que, bueno, realmente, yo todavía lo escuchaba en los formatos que hoy en día, bueno, se escucha en un teléfono y digo, lo loco, suena grande en algo que realmente no es un parlante grande, que es un parlante mínimo, ¿no? Entonces, se escuchan los bajos. Bajos que yo no toqué y quería aclarar eso y está bueno. Soy un solista, en este caso de Sardinista, que no toco ningún bajo. El bajista es Astor Cianciarulo, que también es el baterista del disco. Digamos, de la familia o de los amigos, sé con quién tomarme una cerveza y no tocar, sé con quién tocar y no tomar una cerveza, sé con quién sentarme a comer y no... o sé con quién tocar. En el caso de mi hijo, que es familia, es sangre de mi sangre, mi corazón y él es absolutamente un músico que es mucho mejor que yo. Así que, bueno, qué lujo poder tener un baterista y un bajista de ese calibre. El arte de tapa es del Doc Alderete, un amigo. Yo recuerdo hace muchos años atrás empezar a andar dando vueltas por México, el Foro Alicia, que era ese como el foco, el foro underground así, de recitales y de venta de discos en la colonia Roma, ahí en el pleno de EFE. El doctor Alderete es un argentino que hace más de 20 años que está erradicado, ya te diría que van a ser casi 30 años que está erradicado en el Distrito Federal y es un personaje de la colonia, del rock, de la colonia Rockma. Yo empecé a ver tapas de discos de Garage y de Rockabilly y de surf mexicanos que, wow, tenían unas tapas soleras. ¿Quién es esta persona? Se me ocurrió invitarlo a realizar la tapa del disco de los Cadillacs de aquella vez, La Luz del Ritmo. Yo estoy muy contento que él desinteresadamente haya sido parte de este proyecto porque realmente, si yo quiero y defiendo y amo tanto este disco porque es un disco que va más allá de las canciones, es una obra donde, bueno, hay tanto texto, qué mejor que tuviera un respaldo soberbio de arte como es el doctor Alderete. ¿Cómo me imagino traslado al escenario? Es una muy buena pregunta. Es un disco que merece una apuesta diferente. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser minimalista o grandilocuente, pero sin duda tiene que ser diferente. Primero presentarlo yo musicalmente a través de cosas audiovisuales, se me ocurren, y después sí montar la obra de teatro. Así pequeña, en la sala más chica, pero sí con un dibujo atrás que se asimile a una cantilada de una playa, pero bueno, que se monte la obra de teatro es lo que más ganas tengo porque la posibilidad, digamos, el argumento lo da. Y en cierto modo me lo exige el argumento hacer algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!